La tenéis que hacer todos de la misma forma para que funcione bien. Entonces, cuando llegue el último, el último de la fila, que aquí no sé quién es Esteban y Mauro, ¿no? Pues cuando llegue en cada uno de la fila, al final, cuando llegue el balón al final, tenéis que decir ¡uno! Os vais diciendo uno, dos, tres, cuatro y decís vuelta o algo. ¿Entendéis? La historia es que hagáis lo que estaban haciendo los del primer grupo, pero organizados. Todos vais corriendo, vosotros solo hacia la derecha, vosotros solo hacia la izquierda. ¿De acuerdo? No, os acercáis, balón a la pared. Os acercáis... No, no, o sea, como desde la línea naranja, como desde la línea naranja... Sí, y tú vas hasta el fondo. No, no. No. No, no. No. No, no. No. Acércadlas como... No, no. Y la cosa que me agrae toda velocidad. Sí, la cosa que me agrae toda velocidad. Y me dices, yo quiero incrementar las actividades que juegas. Entonces, yo lo que quiero que... Yo quiero hacer un trabajo en el que trabajamos. Golpeo un poco, pero sí podemos trabajar incluso un salto, pero el salto lo vamos a hacer después. Vamos a trabajar sobre todo desplazamientos, que tú vas ahí y te vas al final de la pared. No hay que tocar la pared, no hay que tocar la pared porque puede interferir un poco. Si yo quiero incrementar más, que podría ser eso incrementando la pared, yo pongo un por donde digo que toques aquella pared, para el fondo. ¿Vale? Pues vengan a empezar. ¡Preparado! ¡Ya! ¿Cómo? Hombre, el golpeo hacéis lo como de amigos, ¿eh? No como de enemigos. ¡De amigos! ¡Eh! 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 ¡Para! 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 Está claro. Está claro que si hay alguien que tiene un amigo y le quiere pasar la pelota así, Mejor no tener a mí Mejor no tener a mí ¿Vale? O sea La idea La idea La idea es Que va detrás de ti La pueda coger Intenta echarla alta Y como con toque de dedo Pero si tú es Voy a ver si le dé una patada Y la repito Venga Venga, rápido ¿Cuántos suspensos en voleibol? Lo tenemos fatal, ¿eh? ¡Uno! ¡Ele, Sofía! ¡Ahí! Te la han dejado de amigo, ¿eh? ¡Ele, Sofía! ¡Vale! ¡Paramos! ¡Bien! Esto es una solución Que no sale demasiado bien Siguiente solución No tenemos en la pista polideportiva paredes Porque no hay paredes No hay paredes Entonces, los impares se ponen en este lado No, que me puede abrir una valla Entonces, no hay una pared Como hay en muchos centros escolares Entonces, no hay una pared Los impares en este lado, los pares en este lado Ya, todos, la bola, los primeros, arriba Está claro Aquí que vamos a trabajar además El salto ¿Cómo tenéis? El año pasado, bueno, llevo varios años haciéndolo esto Y me he dado cuenta que hay gente Que es incapaz Incapaz De realizar un toque de dedos Con salto Ya no digo en suspensión Con salto Y no tiene que ser toque de dedos Aunque sea cogiéndola Que son incapaces No lo puedo entender Vosotros vais hacia la izquierda Y vosotros hacia la derecha En el tablero Y se lanza el balón En salto Otra cosa Si quisiéramos incrementar más el juego Podríamos poner Pues en cuatro canastas Pero ahora lo vamos a hacer solamente en dos ¿De acuerdo? Para que estuvieseis Para que rotaseis más rápido En salto quiere decir Que tenéis que estar en el aire Para golpear el balón Venga, rápido Y el último Espérate No lo había entendido Para, para, para Espérate El último Espérate Ahí Pero en salto Ahí en salto Entonces Mirad Si el de detrás Está aquí El plan como María A ver cómo va la bola No Tenéis que estar Tenéis que estar El otro pendiente así con las manos Venga, rápido, rápido Y detrás saltando Pero aunque sea rápido ¿Habéis visto alguna vez Una rueda esta? Una rueda de mate Y la rueda de mate Es que hace así El último pega un mate Te toca Alfonso, ¿eh? Pero la coja ¿A quién le toca? Venga Tiene que dar el balón Venga Hay que saltar Venga Vamos Cada uno Ahí Vamos Venga Venga Venga, vamos rápido En salto Venga En salto En salto Pero no Era con mate Así no vale Alfonso Venga, vamos Vuelve María, ¿qué te pasa? Pues caliéntatelo Dame Que yo sé cómo se calientan los pelos Venga 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 Ya habéis visto la idea Bien, ya habéis visto la idea Pues entonces ahora Pares aquí, impares aquí Pares aquí, impares aquí Mirándome a mí Detrás de la línea negra Detrás de la línea de fondo de baloncesto Bien, en fila, pero en fila La misma fila La misma fila Bien La misma fila Ahí, ahí, en la línea de fondo de baloncesto Exacto Aquí la solución Mirad Esta es la solución que a mí me gustó más Que yo le dije Si hace poco sigue la bola Porque es que tiene el concepto De evaluar el infinitismo Y van a la rueda Y es que van cambios De uno hace la acción Y cambia Es parecido a esto Si hay que evaluar la orientación Lleva a la del objetivo No va a la de la Es parecido a lo que estábamos haciendo Desde el día Y también parecido a lo que estábamos haciendo Desde el otro Pero aquí la historia es la siguiente El objetivo El objetivo Es que nosotros El objetivo Es que tenemos Que mejorar la velocidad Y a mejorar la desplazamiento Y a hacer el golpeo adecuado ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer El balón del balón Básicamente Como si dijéramos Que existe la gran lectura del juego Nadie puede estar por delante del balón Entonces el balón Lo tenemos delante Golpeamos Y vamos a hacer Golpeamos Y vamos a hacer Nadie puede estar por delante del balón ¿Pero? Como si fuese un poco ruido Y te va a arreglar Pero volviendo un poco hacia adelante No va a faltar Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que eso El objetivo De constitución Es avanzar En el impacto Y el objetivo meta Llegar al impacto ¿De acuerdo? De llegar Si no hay que ir a partir No hay que ir a partir Y podréis estar luchando Vosotros Para mejorar Solamente con el espacio Que va a ir ganando Esta vez Se nos ha caído el balón Aquí ¿Vale? Pues si se nos ha caído el balón Aquí Hemos llegado hasta aquí Por eso era Porque he dejado Lo de los conos Que pueden ser El vitalador de los conos De el espacio Pero Siempre Que se nos cae el balón Volvemos a ir ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno Vamos a hacer Si se quiere Está pensando No vamos a hacer Como un proante Si Cogerlo La palabra en el mar Cogerlo La palabra en el mar La palabra en el mar Un millio Eh Señor Dios No me devolver Si no No me devolver De la verdad No me devolver Se lo devolver La palabra en el mar Eh De aquí Para atrás ¿De aquí Por eso Si no te lo pagas De ahí Por allá Aquí Gracias. Vosotros hacia la izquierda. Vosotros hacia la derecha. Vosotros hacia la derecha. Siempre hacia la derecha. El balón va hacia arriba. Venga, preparados. Una cosa. Si se cae el balón al suelo, empezáis desde el principio. A ver quién llega más lejos y a ver si llegáis hasta el final. Solo golpear con la mano. Solo golpear con las manos. Solo con las manos. No con el pie. ¿Preparados? ¡Ya! Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. No hacia atrás. Volvemos. Volvemos. Volvemos hacia atrás. Venga. Volvemos hacia atrás. Siempre. Balón. Parad. Debe comport things. Están muy atractos. Debe苦ar. Seca. Y nadie más atracto. Siempre. Si el saldo se quedó, se quedó a grabar, porque siempre hay que estar en su balón. Aquí la mano no es el mismo sitio. Si el saldo se quedó a grabar, se quedó a grabar. No porque él queda a grabar. Como no se quedó aquí, me ha habido una preocupación. Porque hace este problema, no puede beber. Y aquí abajo, con el mismo sitio. Aquí abajo, volver. Preparados. Preparados. Bien. Volvéis, venga, volvéis. Volvéis, volvéis. bear, quör, quals, quals! Es aplaudible! Volvéis y el más korker, ven, 24. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! Has hecho un primer plano buenísimo. Habéis perdido por eso. Venga, volvéis al principio. Dí que sí, dí que sí. Sí, por ahora vais bien. Venga. Venga, seguid. Venga, volvéis rápido. ¡Eh! Si tú vas por aquí corriendo... Oye, ¿es que estáis escallolados o qué? Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Todos tienen que ir corriendo. Hacia adelante, no hacia atrás. Pero si la vida hacia... Para atrás, para atrás. ¡Volver todo! ¡Volver todo! Vamos a ver. Volver todo. Hay gente que es que desde el primer toque le da hacia atrás. Eso no es normal. Mirad, tenéis que estar corriendo. El que está segundo no está esperando a ver dónde va la bola así. Y cuando ya va cayendo sale como... No, no. Tenéis que estar todos corriendo superactivos. Todos corriendo superactivos. El balón solo hacia adelante o hacia arriba y hacia adelante. O sea, en el mismo sitio o hacia adelante. Vosotros siempre hacia la derecha. Vosotros siempre hacia la derecha. Y una cosa. Algo que están haciendo todos. Algo que están haciendo todos. Vamos a suponer que yo soy el primero. Lanzo el balón hacia arriba y me quedo así mirando. A ver si el otro viene. ¿Por qué? Tú te vas. Tú te olvidas. Tú tienes que darle bien y quitarse. Sobras. ¿Vale? Y te vas hacia la derecha. Hacia la derecha de todos. Te espaldear. Te espaldear. Igual. Hacia la derecha. Vosotros. Hacia la izquierda. ¿Vale? No hay que quedarse mirando. Hay que irse. Y el de detrás no está con los brazos cruzados. Está así corriendo. Venga, vamos. Venga. Venga. Vamos. Más rápido. Mejor de dedos, no de antebrazos. Vamos rápido. Hacia adelante. Es importante. Capítulo 1 de Barrio Sésamo. Delante, detrás. Vamos. Sí, sí. Tira para atrás. Y cuando volváis a casa, capítulo 1 de Barrio Sésamo. Delante, detrás. ¿Vale? Venga, vamos. Venga. Venga, venga, vamos. Rápido. Sí, la vida para adelante, para atrás Venga, vamos Venga, ahí ellos Que no vale con el pie Primera, que no vale con el pie Pues no, no vale, pues no le da Esos dos toques sobran Venga, volvemos, rápido Venga, volvemos, rápido Venga, vamos Venga, en serio, a ver si lo hacéis bien No vale, que no vale con el pie A ver si algún equipo llega al final Vamos a ver Para pillar a este tenía que haber salido pegado a él Venga, tenéis que salir pegado a vuestro compañero ¡Venga, compañero! Muy bien Ahí ha faltado Nada, Bolivar no es lo tuyo Venga Último intento Que quedan dos minutos ¡Vamos! Venga, vamos ¡Ánimo! Vale Volvemos Guardamos el material Volvéis a vuestro sitio ¡Venga, habrá! Gracias.